RB Televisión Presenta Por las calles de mi pueblo Conduce Ricardo El Richi Baena Por las calles de mi pueblo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Por las calles de mi pueblo Hoy vamos a hacer un especial sobre la avenida Aronales o la calle del canalizado como se conoce popularmente Porque queremos mostrar lo que es el paisajismo, el crecimiento, la ornamentación Y todo lo que se viene desde este momento como podemos observar Ya ha habido unas manos que han intervenido para recuperar este espacio tan bonito de Belén de Ubría Pero lo más gratificante de este programa es que hoy tenemos la grata compañía de una linda compañera Como es Catalina Ríos, a quien le damos la cordial bienvenida Y le cedemos los micrófonos para que salude a todos los seguidores de RB Televisión Nuestro programa de Por las calles de mi pueblo Catalina, bienvenida Bueno Richi, muchísimas gracias, muchísimas gracias también a RB Televisión Gracias a todas las personas que nos ven a través de YouTube Yo espero que se suscriban, que le den me gusta y que compartan mucho este programa Porque va a estar espectacular Que si no han visto los programas anteriores los vean Y bueno, importantísimo resaltar la hermosa, bueno el hermoso municipio como lo es Belén de Ubría En eso es su programa por las calles de mi pueblo Recuerda que estamos con la cámara de Jaime Duque Arcila Y agradecemos a un equipo de patrocinadores que tenemos hasta el momento Como es Fabio Rodríguez, a quien le enviamos hoy un saludo muy especial Porque vamos a recorrer la calle por donde él transitó de niño Y la vivienda donde todavía están sus padres y el resto de su familia Entonces también agradecer a Luis Carlos Trujillo, lindas Y no se lo olvide Catalina que muy pronto va a abrir las puertas en Belén de Ubría A un local comercial que va a hacer de impacto como es taquería Paco Mix Oiga que delicia, ahí está Richi, ya tiene un compromiso conmigo Para que vamos con nuestro director a degustar esos deliciosos platos Muy bien amigos, vamos a iniciar este recorrido importantísimo Bueno, en esta tarde aquí estamos a través de RB Televisión Por las calles de mi pueblo Bueno y aquellas personas que hace muchos años no vienen a Belén de Ubría Pues que bueno poderles mostrar a través de este programa por las calles de mi pueblo Lo que es ya el desarrollo, el crecimiento, la parte urbanística De lo que es este sector conocido como la calle Octava Y de aquí nos vamos trasladando hacia el sector donde está actualmente el Coliseo Municipal Entonces amigos, bienvenidos a este espacio Y le vamos a dar el cambio a Catalina Bueno Richi, muchísimas gracias En este momento nos encontramos en el sector conocido como El Columpio Es un punto de encuentro muy normal en nuestro municipio de Belén de Ubría Oigan, les quiero contar algo Una de las cosas que embellece en cualquier lugar es la ornamentación Las plantas, las flores Y en este caso, en esta remodelación o adecuación de este canalizado O de la avenida Arenales Ya podemos observar unas plantas hermosas Que de verdad nos enorgullece en este momento Disfrutar de este bonito paisaje cafetero Bueno, en este momento vamos a pasar con nuestro director Richi, por las calles de mi pueblo a esta hora Desde El Canalizado Richi desde la Carrera 11 Nos va a mostrar una calle que en los últimos días Fue intervenida para mejorar el tránsito, la movilidad Así que nos vamos con Richi a ver que tiene para contarnos Catalina, muchas gracias por darme el cambio Y aquí ya nos trasladamos precisamente a la calle de la Cruz Roja O cruce entre la Carrera 11 con la calle Octava y la calle Novena Porque aquí esta cuadra hace poquito fue intervenida Ya que el tráfico vehicular representaba mucho riesgo Tanto para los vehículos grandes como para los motorizados Y ya fue intervenida gracias al empuje y el dinamismo de funcionarios Y la obra de ingeniería Dejó en perfecto estado esta calle Y se ha logrado recuperar la movilidad vial Y esta calle tiene algo muy importante Mire, aquí al lado derecho se desprende ¡Ay, bici están amables! Ahí lo que es el barrio El Prado Allá en la parte interna podemos observar una cantidad de casas Y ya esta calle, pues gracias a este recorrido que estamos haciendo Por el canalizado para mostrarles a las gentes de Belén de Umbría Que están fuera del país y dentro del país Y que hace mucho tiempo no vienen Pues hombre, decirles Cómo es el crecimiento, el desarrollo De nuestro querido municipio Belén de Umbría Recuerden que estamos por las calles de mi pueblo Y este es el programa de RD Televisión Los invitamos a que se suscriban, a que le den like Para que nosotros podamos seguir creciendo en el contenido Y llevarle muchas más mejores imágenes Ahora con la gran compañía La cara bonita de Catalina Ríos Bueno y seguimos el recorrido aquí por el canalizado Ya de la carrera 11 vamos a pasar a la carrera 12 Para dirigirnos que es lógicamente pues hasta abajo Hasta llegar a donde en la actualidad está el Coliseo Municipal Y Catalina Algo que podemos decirle a la gente es que Muchos años atrás Este sector se vio muy digamos Afectado Muy afectado por digamos por el invierno Hubo catástrofes prácticamente porque esto se No había mantenimiento por parte ni de la CARD Ni de las autoridades departamentales ni municipales Entonces se veía muy afectado Y hubo viviendas que prácticamente pues Se vieron demasiado perjudicadas De hecho hubo un tiempo que estaban diciendo Que las casas había que desocuparlas Eso sí, correcto Catalina Entonces mire vea Ahora ya con el trabajo que se ha hecho De estabilización del canalizado Pues ya se puede ver de que ya ese flagelo Ya no existe Pero Catalina Hay algo que la gente debe saber Y más que todo nos vamos a referir Y usted lo va a decir A las personas competentes O a las entidades Porque muy bonito el embellecimiento Y esto nos semeja un poquitico Por allá en Medellín Por allá cuando hacen el río Medellín Pero tenemos un problema De sanidad ¿Cuál es Catalina? Bueno, hay que tener dos cosas en cuenta Ricardo Lo primero es que sí Se le agradece pues Las intervenciones que últimamente han tenido Diferentes instituciones Pero otro punto bien importante Y son los olores La gente se preguntará Bueno, los que nos ven desde cualquier parte del mundo ¿Cómo hacen con el tema del olor? Sabiendo que pues Para nadie es un secreto Que esto es un tema de aguas negras No, más conocido pues como aguas negras Pues ahí pueden mirar en las imágenes ahí Pero también La presencia de los animales Exactamente Que son carroñeros Exactamente Pero también observamos que en estos días También hicieron un lavado Estuvieron súper pendientes de todo eso Pero la invitación es para que las instituciones Que tienen que ver en cuanto a sanidad En cuanto a lo ambiental Sigan metiéndole mano Ricardo Por decirlo coloquialmente Metiéndole mano Y no solo a las instituciones Sino también a la comunidad Es importante que no arrojemos basuras Debemos tener concientización Ricardo En que entre todos Debemos mantener este tipo de lugares Bien bonitos No solo en cuanto a lo visual Sino también a lo ambiental A los olores A todo eso Pero todos debemos de aportar Nuestro granito de arena Bueno, Catarina Y es muy bueno decirle a la gente Que nos está viendo De Belén para el mundo Porque este programa Lo van a ver por las redes sociales Y nos encanta que también tengan opiniones Que nos hagan sugerencias En comentarios nos pueden dejar Pueden hacer comentarios O por ejemplo a mí Me pueden llamar al 323-341-1772 A su teléfono Catalina Mejor a mis redes sociales Rich En Facebook me encuentran como Catalina Ríos En TikTok como Catalina Ríos Y en Instagram como Catalina.Ríos Entonces amigos Aceptamos sus sugerencias Escuchamos opiniones Y los invitamos a que hagan parte De este programa Que es de ustedes Y para ustedes amigos Por las calles de mi pueblo Hoy acá en el sector Del canalizado Catalina seguimos acá recorriendo Mire ya Claro Aquí donde ya vamos a llegar Bueno Siguiendo el recorrido De este programa Que tenemos especial Para todos ustedes amigos De RB Televisión Pues aquí nos encontramos ya En la carrera 13 Que conduce por este lado Hacia la calle del hospital Y aquí en la parte de arriba Hacia el barrio San Marcos Catalina Mucho desarrollo ¿Cierto? Oiga para los amigos Que nos están viendo Desde otras partes De Colombia Y del mundo Para nadie es un secreto Que Belén Se ha desarrollado Muchísimo últimamente De verdad Que ya vemos Barrios que están ahorita Irreconocibles Casas que han cambiado Drásticamente Y no Eso es lo rico De desarrollo Hay que pasar por el primer edificio Que hubo acá En la avenida Renales Sí señor De la familia Vallejo Conocido como los chorizos El primero Yo creo que En cuanto a altura Todavía se Como les decía Este Ha habido una transformación Grande Grande Transformación Porque es que mire Primero por aquí No se podía ni transitar Y ya están las vías Digámoslo así Como peatonales Ajá Para que la gente Pueda pasar Al otro lado Y no tener los inconvenientes Ya entonces Como peatones Ahí está el espacio Para ellos Catalina Y algo que me tiene Muy feliz Y que me llena De mucha satisfacción Es que a través De este programa Por las calles De mi pueblo De RB Televisión Ustedes los que están Lejos de nuestro hermoso país Pueden recordar Y recorrer Las calles De nuestro pueblo Cuantos de ellos Que nos están viendo Por aquí Dicen Hombre yo que nací Por ahí Cuando iba a la escuela Aquí está el Juanchito Por las mañanitas Exactamente La escuela Juanchito Y que jugaban por acá Porque con esto La otra vez Era porque un tierrero Exactamente Cuantas madrugadas Por ahí corriendo Para la escuela Ahí está muchachos Desde acá Nosotros les llevamos Un pedacito De nuestro lindo municipio Belén de Enrique Bueno Ya terminamos Prácticamente El recorrido Por lo que Hay canalizado Pero aquí Queríamos enviarle Un saludo muy especial A Fabio Rodríguez Y a Gato Su compañero de emisora Si señora Johnny Rodríguez Que le extrañamos Con toda el alma El Johnny Rodríguez El gato Que esta es la entrada Hacia la propiedad de ellos Vamos a visitar A su familia A su señor padre A sus hermanos Entonces amigos Fue un recuerdo grato No solamente para Fabio Y Johnny Sino también para Aquellas personas Como lo dijo usted Catica ahorita Y a casa Que más no hay gato Por aquí no Y precisamente A Fabio Y a que te dicen gato Certo Ajá Que más no hay gato Y mire Por aquí Cuantas personas Esta es la parte posterior De la escuela Del colegio Juanchitos 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 Entonces mire Cuantos dirán Hombre Yo que por haber jugado A fútbol Por allá robaba guamas Como extraño Mi querrita Por allá me subía A los palos A coger guayabas Ajá Y entonces como extraño Mi tierra Y tal cosa Mire por aquí Esto era lo que decía Usted Catalina ahorita Que hubo un tiempo En que pensaron En que estas casas Había que Digamos Demolerlas Ajá Por el riesgo Que representaba Y más sin embargo Pues gracias a un trabajo Que se hizo De ingeniería Digámoslo así Pues se logró recuperar Y en el momento Ahí están Las casas Bien En el momento Y familias Constituidas Mire ya Otro edificio Que llevan años En estas viviendas La gente que Que ha vivido por acá Vea Cuánto hace que no vean Un edificio así tan bonito Y como tenemos En toda la esquina Y vamos a entrarnos Su compañero Johnny En la emisora En nuestro gran amigo Pues le puede dar un saludo A toda la gente Con el papá Y con Arturo Bueno don Arturo ¿Cómo está? Muy buenas tardes Muy bien usted Bien Bueno yo quiero enviarle Un saludo muy especial A mi compañerito Gato Yo espero que de verdad Le esté yendo muy bien Yo normalmente Me comunico mucho con él Pero es muy rico Y muy delicioso Estar esta tarde Compartiendo con los papitos De él Así que Gatico Un abracito para ti Y feliz de estar esta tarde Con sus papás Y como estamos de amor Y amistad Pues que bueno Que este mes de septiembre No solamente sea Para los novios y amigos Sino también Para la familia Doña Carmenza Saludos para sus hijos A Edna del exterior Hola amigo ¿Cómo está? Me alegra tanto Saber que esté bien Que es lo más importante Para mí Saber que están bien Aunque nos hace mucha falta Pero está Está buscando un futuro Y eso es lo mejor Y lo más importante Se alegra mucho Que estén bien Fabio y Johnny Aunque nos hace mucha falta Pero porque hacemos mucho Pues nos vemos a Fabio Y Johnny pues Hace poco Pero parece que hiciera Mucho tiempo también Qué linda Entonces Jehová los bendiga Porque es El primer abrazo Sí señor Este es Johnny No Johnny No, no, no Ese es Fabio Ese es Fabio El padre Pacho Luis 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 Darío Me parece que está bien Darío 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 En Guayabal Está la finquita Donde sus hijos Donde sus hijos Vieron crecer A seis varones Dos mujercitas La más pequeña Me dio mi ser A seis varones Dos mujercitas La más pequeña Me dio mi ser Bueno amigos Vamos llegando ya A la parte final De este programa De RB Televisión Hoy con la grata Compañía de Catalina Ríos Fuimos a hacer un recorrido Muy importante Por lo que es La calle del canalizado O la avenida Renales Y aquí Ya nos encontramos Catalina En la carrera 14 O sea Más abajo Del hospital Porque aquí se va Hacia lo que es Mocatán Y por la parte de encima Vemos barrios Donde logramos ver Ya por ahí Una cantidad de edificios Bueno Entonces estamos agradeciendo Y las imágenes Que compartimos Catalina Qué bueno Que compartimos Ahí en la casa de Fabio Bueno Unas fotos espectaculares Yo sí espero Porque voy a estar Muy pendiente Revisando Y es que en comentarios Publiquen A quién alcanzaron A reconocer En estas fotografías Me interesaría muchísimo Estarlos leyendo No olviden también Activar la campanita Para que siempre Que RB Televisión Suba un video Se les llegue la notificación Y lo puedan ver Bueno De una Rápido Imágenes del padre Pacho Cuando con Fabio Y otros artistas más De Belén de Umbría Logramos reconocer ahí Al Cibar A Luis A Darío Lotero En fin Pero ya no les digan más Ya ustedes Ya los hagan ustedes Hasta el mismo Jaime Duque Que es el jefe De edición Y manejo de cámara Ahí lo pudimos ver Cuando estábamos más jóvenes Por ahora tiempo atrás Pero bueno Aquí seguimos Luchando Bueno entonces Catalina Muchas gracias Vamos a darle Reconocimiento A los patrocinadores En esta oportunidad A Fabio Rodríguez Uno de ellos ¿Quién más? Bueno Antes Richi También quiero invitarlos Para que sigan este programa Para que lo compartan Para que este programa Por las calles de mi pueblo Siga creciendo Y de qué manera Richi Compartiendo Sigamos con los patrocinadores Bueno A Luis Carlos Trujillo Tindas También a Fabio Rodríguez Bueno Y muy pronto Al propietario De taquería Tacomis En el sector más comercial De Belén de Umbria Como es ahí En la calle de Trocaero No se les olvide amigos Por las calles De mi pueblo Bueno Richi Yo me voy por acá Porque es más rápido ¿Cómo así? ¿Para dónde va a ir usted? RB Televisión Presentó Por las calles De mi pueblo Conduce Ricardo El Richi Baena Por las calles De mi pueblo Sí Bien De mi pueblo Perdida Para la calle Lo Dos Elorrhea Lo Te De mi pueblo Peque Pablo Te Te Peque Le Te Te Gracias por ver el video.